Ahora, la gran excusa son los colectivos y los infiltrados. Yo me permito pasar nuevamente el video de la Zundé para ver si estos son infiltrados. Yo me imagino que ya estas personas han sido individuadas, identificadas, y por estos muchachos que entraron a saquear y a robar computadoras en una oficina del Zundé, yo me imagino que no nadie los defenderá ahora. Esto es protesta pacífica. No, 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 no. No, 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 no.